Jürgens Montenegro está en el mercado de fichajes. La MLS y varios países del fútbol europeo ponen su mirada sobre el jugador. Hay mucho interés de muchos equipos, pero ya ellos lo manejan, pero no llega ni una oferta concreta, solo hay interés. Realmente eso no funciona, ya si llega la oferta sí, pero no puedo, digamos, como quien dice, decir que hay equipos que pusieron ofertas porque realmente es mentira. Actualmente Jürgens tiene un contrato con Alajuelense hasta mayo del 2022. El futbolista reconoce que tiene uno de los salarios más bajos de todo el plantel rojinegro. Eso no me gusta dar tanto, lo sanaría, pero siento que puede mejorar mi situación. También me siento hablar de eso con la liga, pero me toca esperar que ellos lleguen y hablen conmigo, pero a veces la gente piensa que uno gana también, pero no es así. Yo se lo trato de disfrutar, no estoy en esto por el dinero. Montenegro estuvo en Atlanta renovando su contrato con su representante y sueña con algún día jugar con el equipo de esa ciudad. Las instalaciones del estadio de Atlanta, sinceramente, son de otro nivel. Puede ser que ojalá algún día jugar ahí, pero como repito, todo depende de mí si quiero llegar aquí. Su objetivo más grande es llegar a la Liga Premier de Inglaterra y jugar en la selección mayor de Costa Rica. El futbolista llegará este miércoles al país para iniciar su pretemporada con el equipo el próximo sábado 2 de enero.